Música Hola queridos amigos de Youtube Hola amigos, como están? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un especial Especial señores y señores Con los 40.000 suscriptores Muchas gracias Gracias a todos, aprovechamos también para decirles Una gran Feliz Navidad Porque hoy sale, es Navidad Hoy a las 12 es Navidad Feliz Nochebuena, Feliz Navidad Si exactamente, si lo están viendo más adelante Felicidades también Chicos, bueno y gracias Ya hemos llegado a los 40.000, es nuestro gran regalo De Navidad, que lo deseamos Mucho y lo trabajamos mucho Y les pedimos que se suscriban y lo hicieron Así que muchas gracias Porque se nota todo el amor que nos dan siempre Gracias Decidimos abrir nuestro hogar, nuestra mente, nuestra historia ¿Nuestro qué? Nuestro what? Vamos a hacer un especial para que nos conozca más la gente Porque realmente nunca hicimos preguntas y respuestas Muy cortitos Cortitos, respondemos algunas cosas en los videos Entonces la gente nos conoce Sí, bueno, videos mismos Que nos preguntan algo en algún lado Y nosotros respondemos cuando queremos Claro, pero no hay uno especial Quiero conocer a estos youtubers A ver cómo son Exactamente Así que dijimos, bueno Vamos a conocer un poco de nosotros Gracias a los que estuvieron comentando algunas preguntitas Y arrancamos Arrancamos Creo que la que más nos preguntaron es Cómo nos conocimos Para los que no saben, somos pareja Hace, bueno, ya estamos por cumplir 10 años Dentro de unos 6 meses estamos por cumplir Cumplemos 10 años juntos Exactamente Estamos juntos desde los 18 años 18, 19 Otra de las preguntas que nos hicieron es ¿Cuántos años tenemos? Yo tengo 28 y Flortina 27 Nos conocimos a través Básicamente a través de nuestros papás La realidad Sí Nuestros papás son jugadores de fútbol Ex jugadores de fútbol Ya tienen 50 Sí Los dos jugaron en Albacete en España Y nuestras vidas se cruzaron Muy chiquitos A los 6 años éramos muy chiquitos Y bueno, por el fútbol Exactamente Y luego nuestra vida se separó Porque las carreras de nuestro Paz Paz Fueron para otro lado Paz, paz Y nos reencontramos En Buenos Aires Con 18 años Y por amigos en común Volvemos a encontrarnos En realidad también por Twitter Sí Yo no sabía de la existencia de Flor a los 6 años Toda esta historia que está contando Flor Ni ella se acordaba de mí Pero es la verdad Pero exactamente Tenemos esa historia atrás Obviamente Ellos se conocen desde muy chicos también Sí Mi papá y su papá se conocen también de los 17, 18 años Cuando jugaban juntos en la reserva de Boca Juniors Así que también Mucha historia familiar Llama de destino Lo que quieras Eso es la historia larga El detrás de la historia La historia es corta El detrás de la historia Es que yo usaba mucho Twitter Bueno, Mati tanto Bueno, era una de las... Era la época Twitter Usaba mucho Twitter Igual ahora también se usa mucho Twitter Pero en esa época no había Instagram Pero en esa época no había Instagram O sí la había, pero... Yo lo seguía a Mati en Twitter Porque mi mamá me dice Estamos viendo en la compu Y mi mamá me dice Ay, este chico lo conocí No sé qué Y yo iba Ah, bueno, bueno Vamos a seguir Y me contó la historia Me vino a buscar Me vino a buscar Yo seguía a todo el mundo Story Eso dice Eso dice Bueno, la cuestión es que A mí me apareció un mensaje de Flop y Dure Te has seguido Y dije Apa, qué linda chica Y empecé a tirar mensajes en el otro Es así Y bueno Y no paró Entre tantos mensajes que le envié Como tantos otros chicos Que le han enviado muchos mensajes a Flora Y le siguen enviando Pico Pico Apareció Mati Y de insistente Y un poco de Gracias a la historia familiar Que ya teníamos antes Y gracias a los amigos Como decimos Y algún amigo en común Que ya teníamos Me dio la oportunidad De salir un par de veces Y acá estamos 10 años después Acá estamos 10 años después Con una hija Y dos perros Otra pregunta que nos hicieron Si tenemos mascotas Sí Tenemos dos hijos perrunos Por eso son nuestros hijos Exactamente India y Drago Idea de 7 años Y draguito de 4 Que es un terremotito Exacto Muy gordo ¿Por qué se interesaron en el freestyle? Que fue bueno Fue de las primeras cosas Que empezamos a reaccionar Cuando empezamos con la idea Claro, nosotros empezamos con el canal Una vez que yo me recibí De comunicación Empezamos con el canal de YouTube Porque yo dije Bueno, vamos a empezar con algo Y nos gustó YouTube Subíamos los viajes Cosas Claro, hacíamos medio Blogsitos de viajes Bueno, yo no aparecía Yo no aparecía Antes era Flor Flor duré El canal Yo producía los videos Y después un canal de emisiones Que los papás vivían en emisiones Se interesó en nuestro contenido Y empezamos a trabajar para ese Exactamente Si viven un poco en el canal de Flor Siguen estando ese programa Flor de preguntas Flor de preguntas Y Argentina ya Era como yo El trabajo que teníamos Y bueno Hay un montón de contenido también Vayan a verlo Las entrevistas A muchos personajes famosos De Argentina Pero el freestyle Viene en pandemia Pero en pandemia del 2021 No 2020 En 2021 Nos mudamos a España Exacto Y ahí Dijimos No teníamos nada que hacer Porque estaba todo cerrado Y dijimos Vamos a prender la camarita No fue así Fue Porque Mis hermanos me dijeron ¿Y por qué no vas en YouTube? Mati veía muchas reacciones en YouTube Estaba al pedo mucho tiempo Y Se la pasaba viendo Video reacción, video reacción, video reacción, video reacción A todo Y yo dije Eso está buenísimo O sea Yo siempre me animé a todo Y yo no me animaba ¿Por qué ustedes no hacen? Dije Yo sola no Y lo convencía Mati Yo no me animaba a aparecer en cámara No era lo mío Ahora no Ahora me encanta la cámara Pero en ese momento No No me animaba Y bueno Arrancamos Gracias a mis hermanos Sí Arrancamos con freestyle Un poco de humor No arrancamos con freestyle Arrancamos con humor Arrancamos con humor ¿Cómo? Nos mandaban los videos Mis hermanos Los hermanos de Mati Decíamos Bueno ¿A qué podemos reaccionar? ¿Qué se está viendo? ¿Qué no? No teníamos suscriptores Para que nos digan No teníamos ni idea Chicos Era como un mundo totalmente nuevo Lo de las reacciones ¿A qué reaccionamos? No sé No sabíamos ni cómo funcionaba YouTube prácticamente Claro Gracias a la juventud de nuestros hermanos Que nos empezaron a decir ¿A qué reaccionamos? Nos dijeron Reaccionen a Woz A Woz fue el primero que reaccionamos de freestyle Nos volvió locos Y ven la calidad de ese video Y vi Mati gritando y rompiéndote los tímpanos por Woz Que no Yo no entendía nada de freestyle floor tampoco No Y bueno Verán nuestros comentarios Me acuerdo que después empezó como a generar bastante ruido en la gente Y le empezaron a decir Reaccionen a tal Lo que hicieron a tal O sea Ahí empezaron los comentarios Nos empezaron a decir Que reaccionamos a tal cosa Exacto Y de ahí viene de la mano también de Gianluca Mi hermano más chico Que me dijo Cáncerbero Era como Reacciona a Cáncerbero ¿Cuándo van a reaccionar a Cáncerbero? ¿Cuándo van a reaccionar a Cáncerbero? Reaccionamos Y fue como Miren O sea Los martes del can Exactamente Los domingos de freestyle Y los martes del can Nacen de Gianluca Así que vayan a agradecerle al hermano de Florianluca Que sigue siendo medio de productor Sí Siempre Nos comenta Que tenemos que ser y que no Pero bueno Es la juventud Eso vi en una entrevista de Grego Que siempre dice Gracias a mi hermano Abre Twitch Grego rosa yo Chicos Y yo digo Es que Es tan importante escuchar la juventud Siempre soy como muy defensora De que no hay que quedarse con Soy más grande Y sé más que vos Y no sé qué Porque si no te Volvés a renovar O sea Las ideas tienen que ser equitativas Tanto De los más adultos Como de los más chicos Exacto Para estar bien En un mundo equilibrado ¿No? Así que siempre escuchen A sus ambos pares Tanto grandes como La juventud Que tiene todas las ideas innovadoras Es que están todo el día En redes sociales Y en Twitch Es la actualidad Nos tratamos de meter en Twitch Nos costó mucho Sobre todo Por el tema Por el tiempo Porque me encantaría Y todo Me divierte muchísimo Ya vamos a poder En algún momento lo haremos Ya vamos a poder Con nuestra hija tan chiquita Y el tiempo que requiere Y estar tanto tiempo en Twitch Sabemos que si no No funciona Si no estás todos los días O día por medio Pero varias horas No queremos dejar YouTube Así que acá estamos Acá estamos ¿A qué se dedican Fuera de YouTube? Porque Bueno Hay uno que preguntó Si no hubiéramos escogido Ser YouTubers Que estuvieran haciendo ahora No es nuestro único Somos YouTubers Porque nos divierte Porque nos divierte Ver todas estas cosas También nos informamos Como dicen ¿Cómo pueden informarse Solo el freestyle Una vez a la semana Y no tener más curiosidad? Sí, obvio Me encantaría ver batallas Tengo una bebé Muy chica O sea No puedo estar viendo La tele todo el tiempo Si es posible Pero sí Nos informamos Sí No como nos gustaría A ver, claro Tratamos de no comernos Ningún spoiler De quien ganó tal batalla Y quien ganó tal evento Porque realmente Lo que nos gusta es Que las reacciones Son genuinas Exactamente Y gracias a ustedes A sus comentarios Que nos dijeron Un montón de veces Todas las cosas Para que sepamos de freestyle Con eso nos informamos Mucho también Respondiendo a la pregunta Si nos dedicamos A otra cosa afuera Sí, claro Yo trabajo en ventas En una empresa Yo soy madre Flor tiene el trabajo Más lindo Y importante del mundo Que es criar A nuestra hija Junto a mí Por supuesto Que también estoy Pero Flor Se queda en casa Por las mañanas Yo me voy a También trabaja Con redes sociales Trabaja con las redes Obvio Soy entrenador De fútbol De equipos de juveniles Les mando un saludo Si me están mirando Y también nos encargamos De un departamento turístico Que es Sevilla Administramos Tenemos varios Emprendimientos Pero YouTube Es como nuestra desconexión Más que un trabajo Pero en YouTube Es nuestro Por decirle hobby Es una palabra Rara hobby Sí, porque no es hobby Porque estamos Correpetidos Claro Exactamente Nos gusta hacer YouTube Y lo más importante Hacemos Leemos un montón Sus comentarios Mucho Exacto Pero hay una pregunta Que nos hicieron Es si realmente Nos atrae el hip hop Las escritas Los temas El freestyle Si nos gusta de verdad O si es nada más Para crear contenido No, nos gusta de verdad Yo quiero que lleguen Los dos mundos El freestyle Quiero que escuchar las canciones De Cancerbero Porque aprendimos un montón Aprendimos un montón Antes era como un mundo Muy nuevo Y aprendiendo Te vas dando cuenta De que son unas mentes Increíbles O sea Yo, bueno Los dos somos comunicadores Entonces viendo los discursos De cada uno O sea Más allá de lo que vayan diciendo Nos interesa saber Todo lo de El contenido que genera Esas cabezas Para hacer esos freestyle O sea Es increíble Y además Es un mundo muy lindo De todo el talento Que tiene cada uno Se creó un show Es un show muy divertido Un show muy bueno Nosotros justo entramos En el freestyle En el boom Del freestyle De las FMS Y de todos los exitazos Que nos fueron saliendo Y ahora sabemos Está bueno La Liga Bazuca Y nos dijeron La de México también Que ya la vamos a reaccionar Porque me encanta O sea Quiero ver la de México Que no sabíamos Sí, nos gusta de verdad Sí, sí Y las escritas me encantan O sea Ustedes piensen Que somos comunicadores Analizamos los discursos Y cómo Todo lo que generan Las batallas escritas Es espectacular Es genial Y nos gusta el show Y nos gusta el show Me encanta el show Sí Bueno, la música en general También nos gusta O sea, Can Cerbero Y el rap con ciencia A mí me huele a la cabeza O sea, me encanta Me encanta Es un mundo que también Si no fuera por ustedes No lo hubiera escuchado Capaz que sí Muy esporádicamente Pero me encanta Bueno, claro Por ejemplo Hemos reaccionado a Porta Y nos han pedido La canción esta De violencia de género Que sí la conocíamos Es rap con ciencia Pero no lo tomamos Como una categoría Rap con ciencia No Es como una canción de Porta Sí Punto De rap Y ahora sabemos que existe El rap con ciencia Y nos sumergimos muchísimo Y nos encanta Otra pregunta que nos hicieron es Si escuchamos música de Can Cerbero De verdad O solo las reacciones Y ya nunca más Miren chicos ¿Qué pregunta es esa? Miren chicos Ustedes miren ¿Ven? Martes del Can Dice ¿Ven? Martes del Can Tengo la hasta De Mati a Mato O sea Tengo hasta La lista En Spotify Con las canciones de Can Cerbero Me la pongo siempre Cuando estoy en el auto Sí, igual No es la primera vez Que lo dice Sí, lo digo siempre En los videos Me encanta Can Cerbero Me encanta Yo sí No puedo escuchar mucho Porque cuando escucho Es Luli Pampín La vaca Lola La Cenicienta Pero en el auto Sí, obviamente Mati pone A mí me encanta Obviamente aclaramos Que solamente escucho O sea En la lista solamente Están las canciones Que hemos reaccionado Por eso creo en la lista Porque si no Se empieza a poner Todas las otras canciones Claro, exacto Yo no podía poner Can Cerbero aleatorio Porque me comía spoilers De canciones Que no había escuchado Entonces Fui creando la lista Y voy todos los días Todos los fines de semana Agregando las canciones Que ya vamos escuchando Para reescucharlas Y me encanta Can Lo amo Y aparte a cada persona Que no lo escuchó Está Mati ahí fiel Haciendo escuchar Siempre que tenga alguna visita Che, escuchaste acá Siempre, siempre Porque lo amo Así que No sé Creo que respondí su pregunta Con eso Me preguntaron Me preguntaron si soy el hijo Del gran Gabi Amato Bueno, gracias por el gran A mi padre Sí Gabi Amato es mi papá Y si soy hincha de River Sí, claro Como una vez es hincha de River Nací Nací cuando mi papá Juan River Así que Y salí campeón De La Libertadores De La Libertadores Vamos ¿Flor es buena cocinera? ¿Y cuál comida es la preferida de Mati? Bueno Debate Porque yo Me encanta la comida ¿Flor es buena cocinera? Flor es excelente cocinera Chicos Pero excelente cocinera Dulce Salada Lo que se proponga Lo hace Tiene una mano muy buena Es lo que A mi me gusta cocinar dulce Sí Pero me salen ricas Las cosas saladas Exacto Pero bueno Cocino muchas cosas dulces Muy buenas Y respondo a la otra pregunta ¿Cuál es la comida preferida de Mati? Cualquier cosa que haga Flopi Porque realmente ¿Cuál es tu comida favorita? El pastel de papa Ay Salió muy rápido ¿No? Rapidísimo Muy bien El pastel de papa De bla bla De flor Si me piden postre La tarta de queso de flor Que no es lo mismo que el cheesecake Chicos La tarta de queso de España Es totalmente distinta En chique viene con la masa abajo La tarta de queso y la viña se llama Sí Y se sale todo al medio El queso es espectacular Si la hace Flor Fua Pero bueno Flor ha estado mostrando muchas veces En los videos Que cocinó ayer La viña Todo Ah no En Flor Increíble Me gusta cocinar Y comer ¿Cuáles son el artista O las bandas favoritas De cada uno? Uf Qué pregunta difícil Porque Es que a mi me gusta todo Todo lo que sea música Canciones Todo Todo me gusta O sea te juro que Sí No es que no te puedo responder A ver No me pondría a escuchar un Metallica a la mañana Porque no No Bueno Yo me gusta Creo que la música Son momentos Sí Depende de cómo te sientas Del estado de ánimo El humor También aclaramos que No somos una Somos personas que les gusta ir A puntualmente Si viene un artista Lo quiero ir a ver Porque lo amo Y no sé qué Nos gusta Sí Escuchar canciones así Pero no es que Viene Duki Y lo tengo que ir a ver Si es así Porque soy fanático Duki Me encanta Duki Escuchamos todas las canciones Y todo Pero no nos desesperamos Por ningún artista En particular Creo que si vendría Cancerbero Lo iría a ver Es como el diferente Porque nos encariñamos Tanto que Hubiera sido hermoso Verlo No me gusta cualquier Cualquier canción En cualquier idioma O sea te juro que soy tan Variada Que me gusta todo Sobre todo la música Sobre todo ahora Lule Pampín Exactamente Le mando un beso Lule Pampín Te amamos ¿Qué signos somos? Libra Pisces Pisces con ascendente Pisces Muy Pisces Y Luna en Acuario No tengo ni idea Yo haciendo Y diciendo Soy muy Pisces Muy soñadora Muy romántica ¿Tenemos tatuajes? Yo no No me gusta Yo tengo solo este Que dice Believe in yourself Sí Que bueno Me lo hice A los 16 años Porque me propuso Una meta La renoclí Y quedo siempre Creer en lo mismo Es demasiado importante Exactamente Hermoso Fobias Sí A las serpientes No puedo ver Ni una película de serpientes No Mati no puede ver No puede No puede Se me cruza La imagen De una serpiente Y me da Un tracataca A mí no A mí me encantan Las serpientes Le tengo fobia A las arañas Y si no querés Pasar papelones Conmigo No estés Cuando vuelan Las abejas No puedo Yo me alejo Yo sé que capaz Que no me pican Pero es que Es más fuerte Color favorito El rojo O el celeste y blanco Rosa Y se me ocurrió Una pregunta A mí Películas Películas ¿Cuál es mi película Favorita? Todo Marvel Yo pensé que estaba Una mosca por ahí ¿Qué carajo hace Con la mosca? Sí, somos fanáticos De Marvel Del mundo Marvel De los superhéroes Nos encanta Bueno, yo todo lo que sea Fantasioso a mí me encanta Pero también lo que sea romántico Y por supuesto Rocky Yo soy fanático De las películas de Rocky Se las hice ver a Flor Varias veces Por más que no le interesa Un absoluto Rocky A mí me encantan Las películas de Rocky Bueno Creo que hemos respondido Un montón de preguntas Les hemos aclarado muchas Te pregunten lo que quieran Si quieren Que hagamos parte 2 Hacemos parte 2 Obvio Sí Y si no Esperaremos hasta los Hasta los ¿Cuál es nuestro próximo objetivo? No sé 4.001 Vamos de 1 gente Esto es así 4.040.000 1 Mati tiene un problema Con los números Bueno chicos Gracias por vernos Comenten lo que quieran Suscríbanse Si todavía no les cierran Bueno, espero que nos hayamos Acercado un poquito más Bueno, cualquier duda que tengan Si quieren Nos tiran la pregunta Y nosotros trataremos De responderlas en Shorts También como lo hicimos Muchas veces Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Chau, chau 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 Gracias por ver el video.